Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos al capítulo 2 de Pokémon Neo y String Hardlock Bienvenidos chicos a esta gran serie, vamos a continuar con lo que dejamos el día de ayer Bueno, antes que nada, antes que nada, quiero reírme Me ha dado risa lo que pasó al final del episodio 1 Que recién me he dado cuenta cuando ya estaba por subir Bueno, cuando ya estaba subido y todo, en realidad me di cuenta de que al final del video Yo no sé si se habrán dado cuenta o no, pero lo voy a decir porque fue muy gracioso Al momento de que me despedí yo pensé que ya había terminado la grabación Pero se ve como que me despido, me quedo ahí un rato mirando la cámara Y después pienso que ya había terminado la grabación y no había acabado Fue muy gracioso la verdad, como que yo digo algo y al final se acaba Fue muy gracioso, eso va a quedar para la posteridad del video porque no me di cuenta si no lo hubiera editado Pero ya está, ya está, que importa Ayer ha sido creo que un episodio de fail Porque también salió un mensaje de error y yo pensé que se había trabado todo Pero bueno, en fin, así empezamos esta gran serie Así que hoy día vamos con el episodio 2 Ayer tuvimos a nuestro primer Pokémon, a un Fennekin Que me da mucha alegría tenerlo Así que espero que vaya muy bien Así que chicos, de verdad muchas gracias por el apoyo que le han dado a la serie En el primer episodio, yo sé que vamos a seguir llegando a una meta muy buena de likes, de comentarios Así que chicos, de verdad, gracias por todo eso Aún no he leído todos, así que si ya dejaron, han respondido a la pregunta con el mote y todo Y que quieren mote, ahí lo pueden hacer Así que hoy día vamos a seguir Vamos a ver si hoy día también podemos llegar a la meta que pedimos ayer de 100 likes Esta serie va a reventar, somos más de 1000 suscriptores Yo creo que 100 likes es una meta mínima para que esta serie sea un boom Así que bueno, sin más que decir, vamos a seguir con esta serie Vamos a ver que tenemos que hacer hoy Ya que ayer ya tuvimos el mapa, tuvimos al Pokémon Tuvimos todo lo que necesitábamos Así que hoy día vamos a ver A ver, vamos a ver si algo nos dan aquí A ver si tú me das Ey, pero este niño no me deja Quiere que lo persiga, ¿no? Mi Pokémon no sé qué cosa, no, no me dio nada Aquí tampoco Como repito, voy a tener que hablar en todos sitios Porque quiero ver si alguien me regala algo, ¿no? Un objeto, una poción, una pokebola Sobre todo pociones Porque como en las reglas está que no puedo tener Comprar pociones Sí o sí necesito que alguien se apiade de mí Una alta caritativa Y va como él, bien, una poción, bien, bien, bien Y me regala una poción Mira, justo lo que estaba diciendo Me parece perfecto A ver, vamos a ver Tu niño me darás otra No quiero que alguien más me dé pociones Porque ellos venden pociones Los señores que están ahí en la recepción Así que de nada me va a valer Así que hable contigo Esta palanca es media rara La estoy moviendo Y no sé por qué se va por una dirección Que no es No voy a hacer que esté fallando Ya mi palanca de la 3DS Ni digan Ni digan O es que soy muy chueco yo Cada vez que quiero hablar con alguien Que se está moviendo No lo puedo agarrar A ver, anciano ¿Tú qué me...? No, que quiero hablar con el anciano Habla de las pociones No, nada Bueno, como no me han querido dar nada No han sido almas caritativas Abajo no hay nada tampoco Por este lado menos Disculpen si me demoro un poco Pero necesito ver pociones Y esas cosas Y tú, montañero, que me dices Oh, nuevo entrenador Vas a ir al Grass Para capturar a un nuevo Pokémon Oh, ten mucho cuidado Con tu nuevo Pokémon Tienes que hacer una nueva batalla Ok, gracias Creo que acá voy a tener la oportunidad De capturar a mi primer Pokémon Pero no tengo Pokébolas Creo que me las daban más allá No me han dado Pokébolas, ¿verdad? Tengo poción No, tengo el mapa Tengo esto Que no sé qué es ¿Verdad? ¿Qué es eso? Bueno, no sé No tengo Pokébolas Así que si encuentro un Pokémon acá Pisando este pasto No va a valer Espero que no encuentre nada Y sale el primer Pokémon así de golpe A ver ¿Qué hubiera sido? Un Pidgey Un Pidgey Bueno, un Pidgey Un futuro Pidgeot Pero bueno Mientras no tengo Pokébolas No cuenta como el primer Pokémon de ruta Así que voy a tirarle de Ascuas Para ir subiendo mi experiencia un poco No sé si está Uy Me ha bajado mala Espero que me suba de nivel Al menos Pidgey Ya que me acabas de atacar Y me ha dolido Vamos a ver cuánto me sube No mucho A ver Espera un ratito Quería ver Lo del volumen del juego Pensé que se había bajado un poco Pero está bien Ah, mira Acá me darán a Pokébolas O van a querer pelear conmigo Oh Hola, Blues Ah, es hora de que Captures tu propio Pokémon Serena Va a enseñarte Cómo capturar Pokémon Así que vamos a verlo Exacto Eh Hoy en día Eh No hay nada que hacer Cártelo a Pokémon ¿Qué? ¿Qué? No te entiendo No te entiendo Esta vez si no lo entendís Vamos a ver cómo nos enseña Porque esto no lo podemos pasar ¿Qué sale? Oh, un conejo de Pascua Un conejo de Pascua Que no me acuerdo su nombre Ella ya tiene un Fletching Un Bunelvi Bunelvi Nada, Bunelvi El de la cuarta generación Eh ¿Se escucha bien el audio del juego y mi voz? Si hay alguna irregularidad Pónganlo en los comentarios por favor Me ayudarían bastante Pero bueno Vamos a esperar Que nos enseñe a capturar Esto es lo Lo típico en todos los juegos de Pokémon Pero creo que esto es Como siempre digo Para la gente que nunca ha jugado Pokémon en su vida Esto es como una guía Para que puedan ver lo que tienen que hacer O no Así que Ahí está Capturado el conejo Pascua es este Ya Lo siento conejo A ver ¿Dirán algo más? Oh Capturado un Pivode Pero no capturado un Pivode Ah no Su Pivode No sé qué cosa Shana Este Tienes que levelear a Totoday Eh Y luego capturarlo Y debilitarlo Bueno Nos ha dado las Pokébolas Ahí ya Tú me das las Pokébolas Perfecto Vamos a interpretar lo que dices Ay está bien Muchas gracias por las Pokébolas Y recuerda Eh Que tenemos que Eh Usar la Pokédex de Kalos Y migrar Y toda esa vaina Ah sí Con el Elite La migración Todo va a ser mejor No sé de qué hablan ¿Qué? Un Nuzloc Good Nuzloc Entrenador Nuzloc Off Creo que eso no decía En el esto normal Pero no sé qué quiso decir Con Nuzloc Y tú no sé qué quieres decir Con la migración Estoy más perdido Porque uno no sé bien inglés Y dos como la sé La historia es diferente No sé qué me han querido decir Pero no importa Ya tenemos 10 Pokébolas A ver Y mi Pokémon está un poco herido Eh A ver A ver A ver Como a mí no me gusta arriesgar Yo soy bien cuidado El primer Pokémon derruta Ni modo Ya me tocó Vamos a ver qué sale Un Fletching Ya un Fletching Pero ¿Saben qué es el detalle chicos? Que Fletching es de fuego también Voy a tener dos Pokémon de fuego Bueno ya salió Pues ya salió Me agarró así de desprevenido Yo quería regresar a mi casa Para poder recuperar a Chris Y poder este Pelear No sé qué otro Pokémon hubiera salido Pero ya salió el Fletching Vamos a Hacerle arañazo No creo que lo mate Tacle de 15 a 13 Ya Sí, sí lo resisto Creo que hubiera preferido Otro Pokémon Más por mi inicial Pero ya está pues chicos Ya está Ya me salió Fletching Eh Así que voy a Vamos a capturarlo La Pokébola Vamos a entrar a la primera Porque me has dejado ya 10 de vida Y ahí no puedo caer Así que vamos Fletching Entra la Pokébola por favor Una Dos Tres Ya está capturado chicos El primer Pokémon de ruta Y ya tenemos ahí un Fletching Vamos a ponerle Bien Este Chris web a nivel 7 No sé qué otro Pokémon hubiera salido Si no vamos a ver eso en un rato Se actualizan los datos de la Pokédex Ahí está Bien bacán Quieres ponerle un nombre Sí a ver Este Fletching se va a llamar Tobías Ya al honor de la mascota del canal Evidentemente siempre es así Primer nombre es Chris El segundo es Tobías Y a partir del tercero Ya va a ser este Los nombres de los suscriptores Siempre y cuando hayan este Contestado una pregunta Solo que hay una excepción Que ahorita lo voy a decir Porque el día que hice el trailer Solo tres personas me pusieron que querían un mote Y a ellos nomás voy a considerar para un mote Pero a partir después de eso Este Si tienen que responder la pregunta Así que bueno Creo que ahora si voy a regresar Porque voy a tener que ir a otra zona Y así todo se va a poner más difícil Así que Creo que mi mamá me recupera ¿No? Mi madre me recupera la vida Si no me equivoco Me imagino que sí A ver Vamos a ver Vamos a ver Con tal aún estamos cerca Ya cuando estemos más lejos Ya no voy a poderme dar el lujo de hacer esto Madre ¿Dónde estás? Aquí estás Otro Pokémon Sí ya ya Lo recupera Bacán Bacán Muy bien Madre Parecido Muy bien A ver Vamos a ver las características rápido De este Pokémon ¿Qué tal? ¿Qué tal está? Tiene Ember Tacle Es más Atacante especial que físico Pero un poquito Es que cuando recién un Pokémon Está en los primeros niveles No se ve creo que mucha diferencia en eso Así que Ahí está Ahí está Ya seguro mañana los entrenaré Hasta un nivel más alto Porque Como dije en el episodio de ayer Los Pokémon Están en niveles altos En este juego Bien altos En todo lugar Así que Hay que No hay que confiarse La verdad No No hay que confiarse Así que vamos a ver Vamos a ver Como cosa nuestra ¿Qué otro Pokémon Uy? Bien Le hice crítico Bien Perfecto Así que si no sale ahorita En la jogo Es por eso Eh Ya Aunque no Para ser nivel 4 No me ha dado mucha experiencia Pero bueno Ya está Ya Uy Este niño ¿Este niño querrá pelear? Parece que sí Nuestra primera batalla Oh Tú eres un entrenador Pokémon Entonces vamos a batallar Vamos con la primera batalla De esta serie Chicos Bueno De este episodio Ya que ayer tuvimos Uy Tiene dos Pokémon ¿Qué tiene? Un Pichu Un Pichu Guau 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 Yo hubiera querido un Pichu Así tenía un Raichu Un futuro Raichu No hubiera estado mal La verdad Nivel 6 Pero qué clase de Qué clase de niño es este Por lo general Tú encuentras a un niño Y en la primera ruta Sale nivel 2 Nivel 3 Y me sacas uno Nivel 6 Este está loco A ver Chris No hay que tener miedo Vamos a ganarle este Pichu Vamos 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 Bien lo quemamos Bien 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 Chris Chris Hiciste algo perfecto Dundershow No sea mucho por favor Ah si me paraliza No puede ser Mira desde el primer episodio Ya me la ponen difícil Ya No quiero ni imaginar Las peleas que sean después De verdad Me ha bajado Más o menos de vida No te paralices por favor Chris Creo que con otro Ember Ya le ganamos Lo que me preocupa es Cuál va a ser su segundo Pokémon Y voy a tener que ir corriendo A mi casa otra vez Porque no puedo tener A Chris paralizado Bien bien No me paralicé Adiós Pichu Un crítico Me preocupa Al estar paralizado Subimos de nivel 8 Eso es bueno Me voy fortaleciendo más A ver que manda ahora Austin Pero no dice ¿Pero no dice qué Pokémon es? No me digas que el juego Es tan difícil Pero tan difícil Que ni siquiera te dice Qué Pokémon es Y solo te dice Va a elegir a un Pokémon ¿Quieres cambiar? Anda A ver Un Clefa Es que no dijo ¿Verdad chicos? No dijo Qué Pokémon iba a enviar A su madre Esto ya lo estoy viendo Cada vez más negra Tacle Tacle De 13 a 11 No podemos resistir Pero me ha preocupado Ver eso chicos Me ha preocupado ver Ver que no puedo ver Qué Pokémon elige El otro entrenador O sea Wow Esto sí me la van a poner Más difícil De lo que creí Vamos Otro Ember Y que se acabe esto Firewing ¿Qué es eso? Uy Uf No me paralice En ningún momento Ya me estaba asustando Ya no dije En el segundo episodio Voy a perder a Chris Lo que faltaba Pero no Ya está Este niño Oye Me has Me has sorprendido Siendo el primer entrenador Cómo se han llevado Cómo se ha llevado la pelea O sea Sí o sí Tengo que ir a recuperar No me queda de otra Y mañana Para mañana Voy a tener que levelear O sea Un Starly Esto es una locura Esto es una locura Me intimida ¿De qué nivel está? Cuatro Creo que puedo irme ¿No? Ahí ya Ahora se imaginan Que no puedo escapar Me hace un ataque rápido Y me matan ¿No? No me falta ¿Tú me puedes recuperar Estando desde aquí o no? No me imaginaba que no Lo siento chicos Voy a tener que regresar A mi casa cada rato Porque Como pueden darse cuenta Esto sí ha estado Bien difícil Me preocupa Las batallas Que se puedan venir La verdad que sí Me preocupa Esto ya no es Como quien dice Un Chankaida 20 Que quiere decir aquí Algo muy fácil Esto sí va a ser Un verdadero Extreme Harrow Por algo creo que Tiene este nombre Y todavía yo Me mando a poner Retos Y pierdo O sea Estoy loco creo Estoy loco Pero Me gustan los retos Así que A ustedes también Les va a gustar Ver como sufro creo Pero bueno Vamos allá Vamos allá A ver Porque creo que Voy a encontrar Un nuevo Pokémon De ruta Allá en el bosque Y ahí va a ser Mi oportunidad De De tener un tercero En el equipo Así que vamos a ver ¿Cuál es el otro Pokémon Que sale? Un Fletching A ver Podría entrenar Aunque no quiero debilitar No mejor no Ya en interno Voy a entrenar Ya para mañana No me va a quedar De otra Vamos a entrar acá Listo Santa Luna Forest Una nueva ruta Así como inglés Pero ¿Qué fue? No me vengas a retar ¿Qué me quieres? Una Ah Que acá hay entrenadores Que quieren Ah Ya Espérate Espérate Me vas a acompañar Creo Me parece Porque acá hay Así me acompaña Pero Así era al principio No me acuerdo Como He jugado este juego Un par de Un poción Bien Perfecto Como he jugado este juego Un par de veces Creo que sí ¿No? Te acompaña Chantal Aquí en la aventura A ver Vamos a buscar El primer Pokémon De ruta En una ruta Prodigiosa Bueno Ya la pisé Cruzá los dedos Que me salga Un buen Pokémon Bueno No me salió nada Vamos a ver ¿Qué es esto? Un antídoto No sé qué Pokémon Me saldrá A ver Ya Vamos a buscar Ni modo Sale el primer Pokémon De ruta Que es nada más Y nada menos Que un Un Bull Ah Su madre Está bien No voy a decir nada Para los que han visto Blaze Black 2 Yo capturé A un Warp Porque evolucioné En un futuro Dogstox Y la verdad Que me ayudó bastante Pero ahorita Bueno Pues salió Pues ya Vamos a hacerle Arañazo Es lo que hay Un Tacle Un Wurple A ver ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo Tocar un mejor Pokémon? Lo siento Wurple No es que quiera Discriminarte Pero Un Wurple A ver Bueno No hay que quejarnos Estoy en una zona Donde podían salir Bichos así Vamos a ver Si entra O tendría que bajarle Más la vida No sé Vamos a ver Una Dos Tres Ya está chicos Capturado Este Wurple Que ni modo Ya Puede ser el salvador Quién sabe No hay que Subestimarlo Así que Vamos a ver Quién se va a llevar El nombre de este Wurple O Wurple A ver Una de las personas Que había comentado Esa vez Fue A ver Este Wurple Se va a llamar Raúl Amigo Raúl Te llevas el nombre De este Wurple Que puede ser el salvador Así que no lo Menosprecien Así que ya está Vamos a poner Raúl Y ya está Listo Ya tenemos Tres Pokémon No voy a decir Ni ver mucho Sus características Porque en fin Me ha recuperado Ahora que lo veo No me ha recuperado O sea Tú no vienes A ayudarme a recuperar ¿Quieres que? ¿What? Ah sí Sí me recupera Perfecto Perfecto Eso quería saber Otra poción Perfecto Estoy encontrando Varias pociones Me parece Excelente Eso es bueno Mientras encuentre Todas las pociones Que sean necesarias Yo encantado Tú me dices algo ¿Quieres pelear? No Nada Bueno A ver Vamos allá Al fondo ¿Qué hay? Habrá una Pokebola Tal vez A ver ¿Cuánto tiempo voy? Tal vez Me dé el tiempo De pasar todo esto O no Serena A ver Todos Están persiguiendo ¿Tú qué haces? Ah yo estoy viendo En la hierba Acá se están peleando Creo No los voy a interrumpir Creo que este sí es ¿Qué pasa? Hay un Espera un segundo Luz ¿Qué pasa Serena? Luz Acá hay un Pokémon No sé qué cosa Ah un objeto Un objeto diré Me encontró un parálisis Muchas gracias Qué linda eres Me has dado un buen objeto Y ahora Tú sí eres un entrenador seguro Ay vamos a Combatir Espero que no sea Un entrenador como ¿Qué? ¿Qué? Oye pero si acabo de hablar Acabo de hablar Con un niño Y me voy a enfrentar Contra mi rival Ey esperense ¿Qué clase de juego Es este? No puede ser A ver un Turtle ¿Qué nivel? Seis A ver Puedo manejarlo Vamos tranquilo Este episodio va a acabar así Ya 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 me estoy preocupando Vamos a tirarle de Ember Pero ustedes vieron Que yo hablé Con Con el niño No hablé con 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 mi rival A su madre Ya 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 veo la dificultad De este juego Este juego me va a marear De verdad Ya 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 no sé ya Pero ya ya le ganamos A su Tortuit Lo peor de todo Es que no sé Qué Pokémon va a sacar Porque parece que no dice Chris sube a nivel 9 Wow En las cosas que me meto A ver Rivalis ¿Ves? No dice qué Pokémon No dice qué Pokémon Va a sacar Chicos Esto es demasiado peligroso O sea yo Y si me saca uno de agua Ahorita y me mata Me voy a arriesgar Vamos Chris Yo confío en ti Corfis De nivel 7 No Acá ya voy a perder Mi primera vida Es en serio Un Corfis De nivel 7 Yo ni idea Tenía de que iba a aparecer ahí Creo que ya perdí En el episodio 2 Así de sencillo Ya perdí el bloque Creo ¿Cuánto le bajará con... No porque su evolución Es siniestro Ahorita él ya es siniestro Pucha es que no estoy seguro Corfis ¿Es solo agua O ya es agua siniestro? Pucha ese es el detalle Ah no puede ser ¿Cómo me libero de esta? Chris no quiero que mueras Por favor Chris hace confusión Bien no No es siniestro Vamos Bien 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 Boble Resístelo por favor Chris 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 por favor Por favor Toré fuerte Chris 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 Lo resistió Pero en la otra me mata Pero creo que la confusión Creo que la confusión Lo mata Porque no hice crítico He hecho Un ataque normal Y le ha bajado esa vida Yo creo que en el siguiente turno Lo mato si soy primero Chris por favor Chris 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 Somos primero Vamos Mátese Corfis Mátalo 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 Lo mato Lo mato Le ganamos a su Corfis No es posible Lo que sale Lo que sale ahorita Esto es inaudito Chris sube a nivel 10 Wow Wow No me lo esperaba Que abuso es esto Y ahora tiene otro Pokémon No se que Pokémon Pero ya no creo que tenga uno de agua Así que Chris Vamos Louta Es agua también Pero es agua planta Ah Tiene llovizna Pucha madre No es por nada chicos Pero acá quieren que pierda Sí o sí A ver Voy a usar una poción No se que ataque me va a hacer Espero que no tenga nada de agua La verdad Por favor Por favor Por favor Rayo confuso Rayo confuso A ver Esto Esto me va a Traer un poco de problemas No puede ser que desde el episodio 2 Voy a perder una vida Y ya voy a tener que cumplir un reto Es que Mi Pokémon está confundido Si yo ataco Y no le doy Y me hace un ataque de agua Que puede que muera Cambio si cambio a Raúl Veo que ataque me va a hacer Porque tal vez tenga un ataque de agua Y lo sacrifico Al menos Sobrevive Chris Pero ella perdería una vida Y por ende tendría que cumplir un reto Wow wow Esto sinceramente ya Sobrepasa los límites Voy a tener que hacer eso Porque No voy a dejar que Chris muera Prefiero cumplir un reto Así que te voy a cambiar Raúl Voy a ver que ataque te hace Francamente no entiendo Como puede ser un juego Tan así A ver Agua No sé que hizo Pero algo se restauró A ver voy a tratar de envenenarlo Vamos 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 Envenenar Ah su pistola de agua Y pistola de agua es más fuerte Que Ay como se llama Mira pistola de agua Es más fuerte que burbuja Y teniendo lo que es esto del agua A su madre Solo un milagro me va a hacer ganar esta batalla Primera vida No puede ser posible Capturo el Pokémon Y me sale un lota Este juego es demasiado difícil Ya Ya tengo que cumplir mi primer reto No es que esto es absurdo Yo creo que Yo creo que Mejor no digo nada Mejor no No digo nada Chris tú eres la salvación Estás en nivel 10 Le puedes ganar ese lota Tú eres más rápido Pero esa pistola de agua Me preocupa Quiero acabar este episodio bien Así que vamos con Ember Aunque no va a ayudar mucho el agua Está lloviendo O le hago confusión Porque es agua planta A ver confusión tiene 50 Este tiene 40 Creo que mejor me conviene hacerle una confusión Dentro de todo A ver vamos a ver que tal me va Vamos 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 Chris Bájalo Bájalo Y en otro más si le gano Rayo confuso Ah Astral Rayo confuso Chris Acá es clave Que por favor Por favor Por lo que más quieras No te confundas Bien Paró el agua Paró el agua No me va a matar Si es que me hace Pistola de agua Pero no te confundas Por favor Chris No te confundas 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 Perfecto Adiós Lota Uff Acabó esta batalla Acabó esta batalla ¿En qué momento apareciste tú Gordo? Ay Me gusta danzar En las flores En las flores Desgraciado En el bosque Maldazo Madre No es posible Que me enfrento Contra Han visto Me he enfrentado contra un niño Y me sale mi rival Y no puede ser Chicos La primera batalla Ya perdí a A Raúl Ya perdí una vida En el episodio 2 No sé chicos Yo no sé Qué me va a esperar Qué cosas me va a esperar En este bloque Solo sé que ya tengo Que cumplir un reto Que lo pueden dejar En la caja de comentarios Al reto que quieran Que cumpla Ah y por cierto Voy a dejar la pregunta Del día 2 Que es ¿Cuál es su Pokémon favorito? ¿Cuál de todos los Pokémon Que hay hasta el día de hoy Es su Pokémon favorito? Pónganme en la caja de comentarios Y si quieren mote Ya saben Responden la pregunta Y me dejan el mensaje Lo vamos a dejar hasta aquí Evidentemente Porque esto ha sido Demasiado extremo Yo no sé las cosas Que van a venir Solo sé Que si ya perdí una vida En el episodio 2 Con entrenadores sorpresas Y ni siquiera sé Qué Pokémon van a salir Esto realmente Si es un stream Espero que les haya gustado El episodio de hoy chicos Si te ha sido caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Por favor activar la campanita Para que no se pierdan Ninguna notificación Y si eres nuevo No estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Todos los días Aquí en el canal De Blue Station Por favor seguidme En mis redes sociales Dándole like en Facebook O siguiéndome en Twitter Para estar en contacto Con todos ustedes Conmigo será Hasta el día de mañana Y espero que mañana Y espero que mañana Sea un mejor día Eh No sé qué le está pasando Esto Que se está trabando Y es por eso Que el día de ayer También fue igual Que quise terminar el episodio Y no dio Pero esta vez Creo que ya lo controlé Bueno chicos Mañana será un mejor día Adiós y cuídense Adiós y cuídense